Hola queridos amigos y amigas, les voy a compartir esta hermosa colección, como va? Se ha ido creciendo de figuras antiguas de caucho Estos, la mayoría están sin marca, estos son bebés quimpis Yo creo que este quimpi es el más antiguo de todos Son pequeñitos, son más o menos de 20 centímetros Esta ovejita, ese que es como un Drácula Miren este troll, esa muñeca futbolista, la mexicana Este si es un pato Bartoplaz, ese si está contramarcado Y este es el pájaro de una película Pero bueno, miren como va creciendo esta colección De muñequitos de caucho antiguos Son muy lindos, los tengo en una repisa Todos me encantan Este de acá si tiene la fecha de 1971 Este si no, bueno la mayoría no tienen ni marca ni fecha Pero pues sabemos que estos muñequitos ya no se consiguen Ya no los hacen Y por su aspecto Sabemos que son antiguos De pronto estos de caucho son un poquito más nuevos Creo que este es el único que tiene el pito De resto lo tienen por dentro o caído O ya no tienen el pito Listo, entonces Espero que les guste mi colección de estos muñequitos de caucho Chao Bueno Acá nuestro tigre Y allá a nuestra mis mis Chao Y allá a nuestra mis mis Muchas gracias Estamos